Somos la Fundación Venezolana por el Derecho a la Vivienda, de Caracas, Venezuela. Formamos parte de la Alianza Internacional de los Habitantes desde el año 2009. ¿Sabías que Venezuela tiene una ley contra los desalojos forzosos de vivienda? ¿Sabías también que la Alianza Internacional de los Habitantes hizo grandes contribuciones en ella? Para que la Alianza Internacional de los Habitantes siga con su fabulosa misión y ayudar a los pueblos por el derecho a la vivienda, tu aporte es importante. ¡Colabora! ¡Viva la Alianza Internacional de los Habitantes! ¡Que viva! ¡Viva Venezuela! ¡Que viva!